La actuación de las autoridades no se detuvo tras la captura del adolescente que aceptó los cargos por la muerte de Adriana Margarita Martínez, sino que avanza en una investigación que permite establecer la existencia de una red dedicada a la venta de bebés en el departamento del Atlántico. En las diligencias judiciales, la Fiscalía reveló que la menor de 15 años fue torturada y asesinada luego que se negara a vender a su bebé de dos meses de nacido por un valor cercano a los 800 mil pesos. Lo que estamos haciendo ahora con los expertos de policía judicial es cotejar las versiones que está dando la victimaria con la forma como se encuentra el cadáver en el lugar de los hechos. Allá hay una serie de contradicciones que nos permiten dudar de las primeras declaraciones que están hoy. El apartamento 204 del bloque A del conjunto residencial Ciudad Real fue el escenario escogido para reducir a Adriana, a quien atacaron y golpearon para que aceptara el macabro negocio. El ente investigador no descarta que más personas hubiesen participado del brutal ataque. El apartamento 204 del bloque A del conjunto residencial Ciudad Real fue el escenario escogido para reducir a la venta de los hechos.